bienvenidas y bienvenidos a una edición más de el buen librero en cuarentena continuamos con el ciclo de entrevistas a nivel internacional y el día de hoy una entrevista que en realidad es un viejo anhelo algo que yo quería hacer hace ya muchísimo tiempo felizmente el día de hoy se me cumple está con nosotros Edmundo Paz Soldán Edmundo bienvenido al buen librero ¿cómo estás? pregunta de rigor ¿cómo estás en tiempos de cuarentena? es una situación atípica que a todos pues nos tiene un poco desconcertados ya acomodándonos esto que incluso llaman nueva normalidad creo que le han puesto ese rótulo Gianfranco un placer estar hablando contigo ahora gracias por la invitación a tu programa bueno en realidad han sido semanas muy ocupadas porque tengo un puesto administrativo en la facultad de literatura latinoamericana bueno en realidad se llama lenguas romances porque también incluye francés literatura francés literatura italiana y bueno pues ahí como somos hay como 60 profesores también hay el alumnado de varios varios programas de literatura latinoamericana y francés italiana y portuguesa así que como te puedes imaginar han sido todos un caos tener que reorganizar todo cambiar todo a clases online primero y luego bueno pues muchos chicos que tenían becas para el verano para becas de investigación que se quedaron sin beca por un lado algunos otros que simplemente no podían viajar a donde tenían que hacer su investigación en la facultad bueno la universidad ha congelado sueldos ha habido todavía no ha habido despidos pero pero sí digamos estamos ahí pendiendo de un hilo con el tema del presupuesto y lo que va a pasar el próximo semestre que en realidad todavía todavía nadie sabe o sea que en eso ha estado de alguna forma rara tanto trabajo me ha dado cierta quizás en otro momento me hubiera quejado pero en esta época me dio me dio harto me dio una especie de norte no un proyecto de qué hacer estas estas semanas y si bien era este fue otro norte pero si fue si bien fue ha sido bastante abrumador digo ha sido porque estaba calmándose un poco si me ha ayudado a centrarme un poco a tratar de ayudar a mis colegas de tratar de resolver problemas así que ha sido una época está siendo una época como tú bien lo has dicho es bastante extraña y bien muy interesante has asumido este esta nueva etapa tuya de profesor de literatura de pero de manera virtual no me imagino que es otra dinámica como te redescubierto a ti mismo en esta en este nuevo escenario en principio creo que todos sabíamos que esto era una especie de solución de emergencia casi como un experimento en tiempo real así que asumiendo esos esos defectos esos problemas de base creo que ha salido mejor de lo esperado las conexiones han funcionado bien ha habido diálogo con los alumnos claro que te tienes que acostumbrar a otro tipo de dinámica en una clase por ejemplo yo no puedo hablar mucho tiene que ser bloques de 4 o 5 minutos no es lo mismo hablar 15 minutos en vivo que hablar 15 minutos online la gente se aburre o más rápido o tiene deseos de hacer cosas de otro tipo multitasking mientras estás hablando así que nada he tenido que reorganizar sin tratar de pensar la clase en bloques pequeños en bloques de 5 minutos y ver cómo cómo podías hacer para incorporar a gente en la clase no a mí me ayuda mucho cuando hay tres o cuatro que están hablando con los que se puede no me gusta obligar a la gente a participar pero con tres o cuatro que están hablando me salva la clase y eso es más fácil de lograr cuando es presencial no cuando es online a veces la química no funciona bien y entonces también he tenido que acortar un poco las clases para qué digamos sea menos tiempo online pero ese tiempo sea mucho más mucho más intenso quería empezar la entrevista y entrando un poco de lleno a lo que nos convocan aquí hay un paralelo entre entre lo que tú he visto que que mencionas en algunas entrevistas respecto a tu formación como estudiante tú no tú no estudiaste literatura o sea tú estudiaste otra carrera y te cambiaste en el proceso lo cual también me emparenta un poco con algo que me pasó a mí pero quisiera que le cuentes un poco a las personas de al público de el buen librero un poco esa experiencia cómo fue que te cambiaste de carrera qué fue lo que ocurrió en el camino bueno yo comencé supongo que por por presión social porque bueno en bolivia es un país en el que no bueno y lo de bolivia se puede extrapolar se puede proyectar a toda latinoamérica es un país en el que es muy difícil pensar seriamente en tener una dedicarte a la vida al mundo de la cultura del arte me gustaba mucho la escritura de adolescente pero mis papás estaban muy preocupados por ese tema y entonces comenzaron a sugerirme de manera directa y subliminal que quizás podría que como a mí me gustaban los números que podría ser ingeniería así que entré estudió un año ingeniería ingeniería en petróleo es una cosa rarísima y después me cambié me di cuenta claro al año me di cuenta que no era lo mío y el año me cambié me interesaba mucho la política entre a las estudias relaciones internacionales y ciencias políticas y aún así si bien me interesaba la política me daba cuenta que lo que más me interesaba la literatura así que dije bueno terminaré terminar esta carrera y luego me dedico a lo que de verdad me gusta así que sin querer queriendo terminé tardé seis años y medio en encontrar mi camino o sea seis años y medio entre lo que dice esa carrera de ciencias políticas y el año de ingeniería para entrar después a un doctorado en literatura yo digo muchas veces a mis alumnos que a veces me dicen tengo un año de margen para ver si esto me gusta o no yo les dije les digo yo he tenido seis años así que si no te gusta pues sigues intentando y al final si tu vocación es muy fuerte va a terminar imponiéndose tú sabes que aquí en perú ocurre un fenómeno interesante lo debatía a veces también con otros colegas justamente por el tema de la educación no se dice que a veces terminamos el colegio muy temprano en una edad en la que necesariamente hay dos caminos o la universidad o dedicarte de lleno a trabajar o entonces hay una presión enorme porque los estudiantes de todas maneras tengan que ingresar a la universidad y tengan que apresurar su decisión al futuro no y hay poco ese encuentro para que la persona pueda de pronto descubrir a dónde ir qué hacer un poco qué es lo que va a hacer con su vida tú crees que te pasó un poco también eso y que a veces es mejor darle un tiempo al al pensamiento a la mente para que pueda acomodarse dentro de una realidad que tampoco había mucha por medio de las mediados de los 80 no había mucha diversidad en cuanto a opciones de carrera entonces tú me acuerdo en colegio nos nos daban unos test test de vocaciones test vocacionales que eran así como no sé una hora de 40 50 preguntas y luego de esas 40 50 preguntas qué casualidad resulta que tú estás en una en un colegio privado de la clase media y de esos 40 chicos al final todos terminaban en según el test vocacional te sugerían cuatro carreras o abogacía o ingeniería o medicina o administración de empresas nada no había opciones de decir a ver si eres antropología o arqueología o sociología o carreras de humanidad no no eran simplemente cuatro entonces claro por ejemplo aquí en eeuu hay una cosa que me gusta mucho los chicos muchos chicos digamos hay un común 30 40 por ciento de todos los chicos que comienzan una carrera en la licenciatura perdón tienen dos años para decidir su carrera entonces mi hijo por ejemplo está en segundo año de la universidad y no todavía no ha declarado cuál va a ser su carrera todas las primeras dos años los primeros años toma carreras clases muy generales pero no pierde porque son clases que sirven para todas las carreras tanto de matemáticas como de humanidades y claro llegó por ejemplo a la universidad pensando en hacer algo de física le gusta mucho números y que se dio pero ahora lo que ha descubierto la universidad que le gusta hacer estudios de de cultura asiática de estudios asiáticos entre él está estudiando japonés está estudiando la historia de china antropología de la india y hay una carrera que se llama estudios asiáticos y eso claro imagínate va a entrar al tercer año y no va a haber perdido nada va a declarar su bia y su major digamos como se llama acá en esto y y todo y digamos va a sentir que ha aprovechado esos años en cambio en por lo menos en cuando yo estudiaba los años 80 de sudamérica y no sé si ha cambiado mucho eso esos cinco o seis años que yo estudiaba es así si haces ingeniería y no te gusta no sirve todas esas materias no las puedes traspasar para hacer una carrera otra carrera tienes que comenzar de cero de nuevo no entonces muchas veces esos años de estar buscando qué es lo que quieres en latinoamérica terminan con una cuestión económica no es tan fácil así nomás cambiarte de carrera no me parece que mencionas que tú un día estando ya en la carrera de ingeniería viste a un estudiante que estaba leyendo con un afiebramiento pues que inusual y que te produjo sana envidia no y aquí que a partir de ese encuentro de pronto te dedicaste a tratar de meterte un poco más de lleno en los clásicos y empezaste a involucrarte mucho más con autores este por así decirlo consagrados y empezaste a partir de eso a construir tu propio camino podrías contarnos un poco de eso es que yo estudiaba en buenos aires y mis tiempos mis ratos libres lo único que hacía leer literatura no entonces tenía que robar tiempo para leer no sé la guerra del fin del mundo y ahí va mucho y balas a la feria del libro y me impresionaba ver en buenos aires tantos chicos de mi edad de 19 18 años que querían ser escritores y ahí me venías a decir porque ellos si no y yo porque un chico en buenos aires puede soñar con ser escritor mientras que yo no puedo tener ese ese sueño no entonces si eso me producía como clave de ahí me conseguí un permiso de un periódico en cochabamba de la ciudad donde yo nací en los tiempos era un permiso que me permitía entrar a la feria como periodista o ser un periodista pero no era periodista pero podía conseguir entrevistas y ahí por ejemplo conseguí entrevistar a jose donoso y eso a mí me me daba cuenta que eso me emocionaba mucho más que lo que estaba yo estudiando ciencias políticas entonces claro cuando entrevistaba jose donoso le hacía preguntas que en realidad eran para mí tipo qué consejos le darías a un joven escritor o alguien que quiere dedicarse a la literatura entonces yo me la pasaba anotando títulos de libros que me sugerían me acuerdo que entrevisté a juan form en escritores que estaban surgiendo en ese momento en argentina mempo giardinelli y la verdad que fue una experiencia muy linda esta vida paralela del mundo de la de la cultura a la literatura en buenos aires y ahí creo que yo mi vocación se fue definiendo no entonces yo sabía que si bien estaba haciendo ciencias políticas sabía que al final iba a terminar en la literatura o estaba más comprometido con la literatura y que era cuestión de tiempo hasta que yo me animara a dar el salto final qué importante esto que mencionas no de pronto porque alguien en argentina si puede soñar con ser este escritor y de pronto alguien en países como perú bolivia ecuador o países que no tienen una onda cultural tan fuerte como de pronto si lo tiene buenos aires preguntaba en otro sentido tú crees que con el tiempo se han reducido estas brechas acerca de las aspiraciones que puede tener un joven hacer de pronto escritor o poeta en los países de américa latina ya no hablo solamente de argentina o de chile o de méxico que son desde que me parece países donde está mucho más arraigado esto pero si en américa latina en general cuál es cuál es tu impresión al respecto yo creo que las carreras artísticas no sólo literarias no hay que o sea no hay que realizar las creo que siguen siendo difíciles para cualquier joven para asumirlas si quizás siento que hay más oportunidades digamos los espacios culturales han han crecido en bolivia veo que por ejemplo en las generaciones más más jóvenes digamos hay también mucha mayor diversidad de chicos que como que no habían eso en mi época tanto chicos que quieren dedicarse al cine o a la televisión entonces sí siento que eso ha crecido pero que igual esto exige un compromiso muy fuerte porque sobre todo cuando eres joven lo más lo que más necesitas para apuntalar una vaca es una vocación ese es tiempo y no tienes mucho tiempo en el mundo cultural tiempo y tampoco ahora ya idealizo buenos aires porque conozco más de cerca el mundo cultural buenos aires y si bien tienes todavía hay un montón de escritores jóvenes montón de editoriales y todo eso tampoco es que que viven de manera acomodada no son chicos que están traduciendo por un lado escribiendo en suplementos literarios montando una editorial para tratar de sobrevivir o sea teniéndose que ser hombres o mujeres orquesta que es un poco lo que nos nos toca en américa latina o sea veo que se abre el abanico de opciones pero que son muy pocos todavía los que pueden darse el lujo de tener como decía no como decía vargas de no tener que depender de trabajos de alimenticios para poder sobrevivir que son muy pocos los que se dedican del 100% al mundo a la literatura y al final digo quizás ese es nuestro destino como escritores o artistas latinoamericanos y está bien que sea así eso apuntala con más fuerza una una vocación no hay que romantizar tampoco eso ojalá que a esa vocación que uno tiene ojalá que no sé que hay algún tipo de de apoyo hay países como no sé como como méxico por ejemplo en el que sí ha habido un trabajo de la del estado para ayudar a los escritores no pero en general como tú bien lo dices en países como perú o como bolivia estamos un poco un poco huérfanos y y nada pues sin embargo si la vocación es fuerte creo que eso al final se encuentra el camino a mí me han dicho algo no sé si sea cierto y quisiera corroborar si es verdad o mito tengo la impresión de que es una verdad pero que quería que me lo aclares de que tú eres uno de los pocos escritores que pese a que hay jóvenes que les mandan manuscritos todavía los lees y le te hace el tiempo muy amablemente de darles un feedback claro dentro de los parámetros que el tiempo te permite y la voluntad bueno él lo que pasa es que a mí siempre al comienzo lo que más me costaba cuando comencé era que me tomaran en serio y como te digo cuando tienes 20 años no es que te tomen en serio en el sentido de que piensen que eres un gran escritor sino que lean tu manuscrito entonces decía yo tocaba puertas entregaba un manuscrito que me y no tenía mucho mucho diálogo no entonces aparte que yo venía de un mundo en el que no tenía mucha gente que en mi entorno que le gustara la literatura no era en general el grupo de mis amigos de la clase media era más del mundo de las de los negocios de la administración de empresas o de la ingeniería entonces cuando con los años con los años fui encontrando gente con la que podía digamos intercambiarme manuscritos y leerme y comentarnos cosas siempre lo agradecido mucho entonces pienso que lo menos que puedo hacer es tratar de devolver el favor en la medida lo posible no entonces sí sí noto que quizás hace hace 10 o 15 años leía muchos más manuscritos que ahora imagino que parte no no es ni siquiera que tengas no 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 es ni siquiera nada intencional creo que tiene que ver con la edad que a partir de cierta edad te vuelves entre comillas un señor o sea o te ven como un señor y piensan ahí no lo voy a molestar porque porque le falta tiempo lo cual no es verdad si te gusta algo yo sé que siempre encuentras 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 tiempo sí pero si hubo un momento en que en que siempre tenía algunos manuscritos que de gente que me enviaba y que me y que trataba de devolver con algún tipo de comentario ahora eso lo hago de otra manera entonces por un lado tengo mi hermano que tiene un editorial nuevo milenio en bolivia que lo ayudo con a leer manuscritos y mi pareja mi mujer que es escritora también liliana colansi tiene otra editorial que se llama dum dum y también yo soy un poco el que la ayuda a filtrar manuscritos o sea que tampoco es que a veces no me llegan de manera formal directamente a mí como antes pero igual tengo entre los manuscritos de dum dum y los manuscritos de nuevo milenio tengo siempre algo que leer que no es que no es digamos que es algo que está haciendo trabajado por algún escritor joven y la verdad que me sigue entusiasmando cuando descubres una voz fresca una voz nueva de un escritor que está comenzando así que si es algo que sé que tanto con liliana como con mi hermano marcelo sé que ellos saben que cuentan que cuentan conmigo para ayudarlos a leer manuscritos que de hecho es un tema no poco importante no sea como lidiar con toda esta onda de manuscritos y de procesos editoriales también con la y lidiarlo con la profesión académica no cuál es más o menos este tu método de trabajo como divias tu día para poder lograr ambas cosas bueno lo que estoy haciendo ahora que digamos de manera así sistemática lo lo primero lo primero que hago estoy tratando de escribir una una nueva novela entonces en la mañana cuando me despierto tengo hasta las ahora que bueno no voy a la oficina tengo oficina online digamos más o menos son tres horas de solucionar problemas de manera digamos por contestar emails de colegas o estudiantes o ver cómo se soluciona todo tipo de problemas más o menos a las a las 11 tengo ahí un par de horas relativamente libres que son las horas en que trato de escribir ficción una vez que ha pasado esa primera oleada administrativa y luego por la tarde después de la comida vuelvo al trabajo administrativo y ya en la noche lo que hago es más que nada pensar en la clase que estoy que estoy dando entonces me queda en la noche dos o tres horas para leer algo digamos por ejemplo ahora mi siguiente clase es el jueves entonces digo ya el lunes y martes releo lo que voy a digamos las cosas que he asignado para tenerlas frescas y el miércoles en la noche voy a preparar la clase entonces de alguna forma hay como una división de labores que en la mañana está un poco más dedicada a la un par de horas por lo menos a la ficción en la noche está dedicado a la a las clases y a lo largo del día está el trabajo administrativo de apagar incendios que es un poco lo que me está tocando estos días que es todo apagar incendios porque una cosa es es tener este trabajo cuando está todo normal en que simplemente la cosa fluye fluye como un caminito en el que simplemente hay unos botoncitos que tú vas apretando en cambio ahora son problemas en los que tú no has pensado no tienes la solución y los administradores que están en niveles superiores tampoco entonces tú preguntas cómo solucionar y ellos tampoco saben entonces la cosa se complica mucho más porque ellos tienen que buscar una salida y hasta que te lo digan para ver cómo responder puede pueden pasar varios días entonces tardas mucho más en reuniones por internet y todo eso pero en todo caso si de una cosa lo que puedo enorgullecerme estas siete semanas ya de por lo menos aquí en nueva york en el estado de nueva york siete semanas desde que se declaró la orden de confinamiento es que he tratado de escribir algo de mantener cierta 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 rutina de escritura a pesar de todo este colapso por alguna razón y tengo bastante nostalgia te soy sincero son por por tus cuentos estás has intentado volver a escribir cuentos sí de hecho tengo un esto es todo justo antes cuando comenzó se tengo una nueva un nuevo libro de cuentos que se llama bienvenidos al nuevo mundo y cuando explotó todo estábamos en estamos viendo dónde iba dónde iba a salir el libro pero todo se ha suspendido así que ahí está quedó que ha quedado bienvenidos al nuevo mundo sí pero ahí en ese entonces el nuevo mundo tenía que ver más con cuestiones de del impacto de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana lo que estoy escribiendo ahora es una novela y es una novela es curioso porque el comienzo claro después del shock de los primeros días yo quería como procesarlo a través de la escritura y primero se me ocurrió algo que no es nada original que es decir bueno voy a tratar de escribir un diario quisiera de que quede registro constancia de lo que de cómo he vivido cómo es cómo se ha vivido esta esta crisis para para el futuro y luego pensé dije luego comencé a ver en internet que una revista que esta otra revista que estaban apareciendo muchos diarios de escritores y eran muy buenos pero en general dije a esto es un género que está siendo muy muy usado y abusado y no quería caer en eso entonces dije por qué no y no trato de usar la ficción para esto entonces estoy escribiendo es un diario ficcional y ahí se ve ahí es una ya se ha convertido en una novela porque es el diario es un diario ficcional es un diario de una niña que ahorita le imagino de unos 10 o 12 años que está viviendo toda esta historia entonces todos los días mi trabajo es así simplemente el título del digamos el título de lo que he escrito hoy digamos es 4 de mayo entonces son comandante dos páginas en que él escribe en su diario y claro eso me voy inspirando diariamente a partir de lo que he leído ese día digamos anoche leído un reportaje buenísimo sobre el de joseph zarate zarate de ese cronista peruán que es sobre los los junta cadáveres los los que lo publicó en y dl reporteros sin fronteras sobre los que trabajan en crematorios en el perú en este momento los que trabajan en los cementerios o yendo a recoger cadáveres de casas con coronavirus me pareció fascinante entonces eso lo leí anoche y hoy en el diario tengo que buscar cómo y cómo meter algo de eso en esta reflexión de la niña pero a la vez tiene que ser en un tono de una niña que tampoco es que es tiene tanta tanto se tiene algo de conciencia está en esa frontera en que se da cuenta de cosas pero no esto no 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 es una chica que capta toda la implicación política o social de lo que está ocurriendo entonces entonces como que están saliendo cosas interesantes tengo ese mapa simplemente esa brújula de escribir algo al día que es un diario ficcional pero la verdad que no sé no sé a dónde estoy yendo eso es normal lo único que sé es que que quiero hacer todo mayo más ese que el diario termina el último día de mayo o sea un día más así como que van a ser dos meses del diario y luego ya a partir de junio julio dedicarme a revisar lo que tengo es interesante como las experiencias personales o lo que vivimos en el día a día al menos para quienes hacen ficción influyen bastante para recrear estas ficciones de hecho ahora que mencionabas al inicio que tuvo ocasión era un poco al inicio la la política o estudiar este tema de ciencias políticas lo trasladaste por ejemplo a palacio quemado este escritor de discursos que justamente le preparaba sus discursos al gobierno y este que es uno de los libros que más me me ha gustado tuyos que es norte que lo que lo consulto cada cierto tiempo porque me parece pues uno de los libros en los cuales hay más investigación de por medio no siento que te empapaste mucho acerca del tema y de hecho lo pude corroborar después con una entrevista que diste en la cual justamente decías que leíste mucho acerca de lo que pasaba en el norte de méxico justamente estuviste también en parece sinaloa averiguando un poco al respecto y me parece interesante cómo se hace ese filtro de lo que vivimos las experiencias para la ficción cuál es tu proceso para tratar de procesar eso y trasladarlo finalmente en ficción primero tenía una idea muy como sociológica quería escribir sobre la sobre los aspectos de la inmigración en estados unidos de inmigración latinoamericana y quería dar cuenta así de varias versiones de esta inmigración que me acuerdo que escogí siete historias por ejemplo había una que era un un chico peruano que llegaba a estudiar digamos con una beca legal otros que cruzaban de manera indocumentados cruzaban la frontera y me di cuenta que claro hay un proyecto que no funcionaba porque no era un proyecto literario era más sociológico quería dar así una un mosaico de varios de varios tipos de inmigración y dejé el proyecto y luego me di cuenta que había un núcleo en torno a la frontera méxico-estados unidos de tres historias que eran muy fuertes y me seguían dando vueltas la cabeza y ahí fue que esas tres historias comencé a investigarlas más concienzudamente bueno una era ficcional total de una de una de una de una ficción total pero dos de esas historias si eran de estaban basadas en personajes que habían existido de verdad y uno era un asesino serial y otro era un pintor que terminó recluido en un psiquiátrico entonces me me puse a hacer una investigación de esas de esas dos historias entonces con esas tres historias de base escribí la novela pero claro luego había tuve que era como varias capas y de escritura y la primera capa digamos que yo escribía en un lenguaje más más normal claro yo decía dos de estos personajes son mexicanos y yo no soy escritor mexicano nunca voy a sonar como escritor mexicano pero mis personajes tienen que sonar como escritores mexicanos perdón como personajes que vienen de México pero vienen de México entonces ahí me puse a leer mucha novela del norte de México para tratar de agarrar ciertas palabras me puse a me acuerdo con conseguir diccionarios de coloquialismos mexicanos y también para asegurarme de que no es simplemente un norte abstracto porque hay una cosa que hay ciertas palabras que son de Tijuana otras son de Culiacán otras son de Ciudad Juárez así que me dije no la voy a no voy a publicar este libro hasta que no lo aprueben mis amigos escritores mexicanos ahí me ayudó por ejemplo Yuri Herrera que fue uno de los que leyó el manuscrito otro estudiante otro chico mexicano que es escritor que estaba haciendo el doctorado aquí Rafael Acosta chicos que leyeron y escritores amigos que leyeron y claro entonces poco a poco me fui corrigiendo cosas desde pequeñas cosas desde pequeñas cosas pero que son fundamentales para la ficción por ejemplo en Bolivia decimos cinturón allá dicen cinto entonces ese tipo de cositas que simplemente se te pueden escapar pero que quizás son fundamentales para una composición del lugar y el tercer nivel de investigación y eso fue cuando decidí viajar a Ciudad Juárez y eso fue interesante porque yo en la novela parte de la novela transcurría en Ciudad Juárez pero era una Ciudad Juárez de las películas Ciudad Juárez de lo que había visto en YouTube Ciudad Juárez de lo que había leído en novelas de acuerdo de imágenes que se me fueron quedando y que recién ingresaron en la última versión entonces la Ciudad Juárez abstracta que estaba en la novela decía la calle X digamos de pronto ya podía yo describir de manera más específica la calle porque había estado ahí y quizás ahí en mis apuntes había notado por ejemplo me acuerdo de un parque donde había como una especie de estas como juegos mecánicos se notaba que había habido un parque de atracciones antes para los niños y estaban como estos muñecos ya despintados, derrumbrados, oxidados con así caras grotescas y me acuerdo que eso digamos era como una imagen que me quedó y que la metí un periodista de Ciudad Juárez, Willy Baldo, me acompañó a Ciudad Juárez para recorrer los barrios donde habían vivido mis personajes porque era como te digo un personaje histórico y claro y ahí también me di cuenta de cambios que habían ocurrido de que este personaje, el barrio que yo lo tenía en mi cabeza ya no era el mismo había cambiado, entonces ese tipo de cosas digamos que fueron ayudando a que la novela alquiliera ese tono de ese tono tan quizás tan realista que tiene, pero fue al revés no es que primero fui a Ciudad Juárez y después a partir de ahí, ah voy a escribir una novela sobre Ciudad Juárez, fue más bien al revés. De las tres historias tú sabes ahorita de la que más me acuerdo y es una que comentaba el otro día con mis estudiantes, es esta del road killer, que va casa por casa asesinando, matando y parece que no tiene ningún tipo de compasión el bosquejado de ese personaje me parece bastante complejo ¿Cómo llegaste a esa historia y cómo terminaste modelando a ese personaje? Es curioso, es una historia muy personal, para que veas cómo funciona la ficción cuando yo llegué a Estados Unidos en agosto de 1988 a continuar esta carrera en ciencias políticas con una beca de fútbol yo vivía en un departamento con 5 o 6 chicos que estábamos en el equipo de fútbol y ellos tenían todo el tiempo la televisión encendida en CNN y ahí abajo me acuerdo esos días que salía así en esa franjita que salía que el FBI estaba detrás de la pista del hombre más buscado de América que el número uno era el railroad killer alguien que había matado a varias personas en la frontera México-Estados Unidos estamos hablando de agosto del 88 yo en ese momento no hice ninguna investigación ni nada simplemente de verlo tantas veces en la tele me quedó en la cabeza ese nombre Railroad Killer y cuando 20 años después se me ocurrió escribí una novela sobre estos personajes medio perdidos en los Estados Unidos o muy perdidos en los Estados Unidos me acuerdo que me volvió al consciente surgió del inconsciente el nombre de Railroad Killer entonces me puse a leer sobre él y claro, aunque quizás hace ratos en la novela parezca exagerado lo que yo dije en ese momento fue voy a tratar de respetar en la trama todos los puntos o sea, básicos de la biografía de este personaje hice un pequeño cambio cronológico para ajustar la historia para ajustar la trama, pero todas las muertes, todo ese camino del personaje la cárcel y todo eso fue tal cual ocurrió claro, lo que yo no tenía mucho era la psicología del personaje y eso fue lo que traté de construir en la novela una psicología que fuera verosímil me acuerdo que en la primera versión que Liliana leyó me dijo que no le convencía porque había una especie de contradicción porque me dice, este tu asesino serial es un asesino melancólico y culposo como si tú fueras, como tú reaccionarías si tú fueras el asesino ahí con mucha culpa y mucha melancolía y me dijo, si es un asesino serial me dijo, claro, me dijo no tiene que tener empatía y yo me puse a leer más sobre asesinos seriales y esa frase de la falta de empatía me dio la clave para entender al personaje entonces ya en las siguientes versiones el momento en que le corté al personaje le eliminé la capacidad de empatía que tenemos los seres humanos inmediatamente fue que el personaje encontró su destino yo encontré o comencé a entender al personaje y ya me fue mucho más fácil seguirle la pista al personaje para terminar y justamente ir por ese lado ¿cómo tomar distancia del texto? ¿cómo hacer que el texto, digamos leerlo con ojos de lector y no leerlo con ojos de autor? que me parece que es lo más complicado a veces en el proceso de escritura por ejemplo mencionas que tú tuviste que recurrir a una lectura de un externo en este caso Liliana para que tienes tu opinión acerca de lo que pensaba el personaje y cómo estaba construido pero en este caso si es que no tuvieses la oportunidad de dárselo a un tercero ¿cómo tomar esa distancia para poder leerlo con ojos de lector? como te dije al inicio bueno, la verdad la verdad que no lo sé porque yo casi tengo como una regla tampoco es que yo hago circular mucho el manuscrito porque cuando recibes 7, 8 opiniones comienzas a confundirte pero siempre tengo como una regla de que antes de publicar algo sea un cuento o una novela el manuscrito tiene que ser leído por tres personas al menos y no siempre las mismas tres personas en quienes yo confíe que me puedan dar diferentes feedbacks y las opiniones que te dan muchas veces no están de acuerdo con lo que tú piensas lo que yo siempre digo que digo en los talleres de escritura y que también me funciona a mí cuando alguien te da una opinión tienes que dejar claro, cada uno en las lecturas lleva el agua para su propio molino ¿no? entonces yo digo me dan opiniones y yo tengo que dejar unas 48 horas que pasen para ver si esas opiniones resuenan conmigo con lo que yo estoy haciendo porque a veces te dicen cosas que me dicen no, esto no siento aunque puede que sea un buen consejo pero yo no lo siento de corazón tú lo tienes que sentir que esa sugerencia conecta con algo de tu proyecto entonces claro, yo no sé cómo hacer eso si es que no hay un ojo exterior porque es muy difícil distanciarte o sea, si tú no tienes ese ojo exterior quizás la sugerencia sería que es el siguiente paso que yo hago cuando termino un manuscrito que es dejarlo descansar 3, 4, 5, 6 meses porque cuando estás metido ahí obviamente si tú lo has hecho es que te parece bien y te cuesta darte cuenta de por dónde cogea ese manuscrito entonces lo que hace una lectura externa es quizás acelerar ese proceso de decirte ah, este manuscrito cogea por aquí la otra persona puede ver algo que tú no ves porque estás muy implicado emocionalmente todavía con el texto y claro pasan 2 o 3 meses te vas distanciando tú mismo de tu propio texto y de pronto ya puedes ver un poco mejor de dónde cogea entonces sí, para mí es es fundamental esa lectura externa y si no hay lectura externa dejar que el manuscrito descanse un par de meses bueno te quiero agradecer Edmundo por la entrevista te quiero agradecer por tu tiempo quiero agradecer a todas y a todos los que se han conectado con esta entrevista que la van a ver supuestamente ya dentro de unos días en el canal de YouTube muchísimas gracias Edmundo de verdad por tu tiempo por esta entrevista espero que haya oportunidad de volver a conversar muchísimas gracias a ti estos son momentos muy difíciles para todos y bueno estamos en esta en esta en esta lucha todos tratando de mantener cierta cierta cordura dentro de un momento en el que todo te desafía te desafía para golpearte de manera tanto física como como psicológica yo estoy seguro que todo esto va a servir para que podamos reinventarnos y podamos salir de aquí de mejor manera pero también sé que esto todavía es para largo así que te agradezco que te agradezco por esta conversación y por tu programa y por todo lo que estás haciendo en este en este momento para continuar con esta conversación en medio de una de la de la crisis que estamos viviendo todo sea por continuar con esto gracias Edmundo gracias a todos nos vemos en una siguiente edición del programa chao 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 chao